Así es la vida, por el alma no venga, ni verás como yo, reír y despacito, no es pa' que te manteca. Mi talento me le brinda, porque le déjate con paz, así la vida me duda, así la vida me va. Así es la vida, por el alma no venga, y verás como yo, reír y despacito, no es pa' que te manteca. Y es que, tú entra en la frente, yo le pongo al miedo, la vida te pone al fuego, pero para qué, si llevarte, tú no le pongas al cuento. ¡Adiós!